Con el último incendio forestal presentado en el distrito de Epítipo sumarían 21 los que están registrados solo en el 2018 en diferentes localidades del departamento, lo que significa una gran pérdida de la flora lamballecana. En lo que va del año ya tenemos 21 incendios forestales hasta el día de ayer, 21 incendios con aproximadamente 4.000 hectáreas de terreno perdidos, la mayoría de ellos de bosques secos que es lo que queman para luego apropiarse de esos terrenos, es lo que se nos comunica por parte de los comuneros de la zona. El jefe del Centro de Operaciones de Emergencia Regional Coerlan Valleque, Manuel Llerén, pide que se agilicen las investigaciones para determinar quiénes están detrás de este tipo de hechos. También a la Policía Nacional, al CERNAN, lo que llamamos a que se hagan las investigaciones del caso y de haber responsables que se les inicie sus procesos como corresponde. Bueno, hasta el momento, sobre todo en Chaparrí ya hay alguna responsabilidad, ya hay algunas denuncias, pero no en la totalidad de los lugares donde se han desarrollado los incendios. En tanto se realizan estas diligencias, se han conformado brigadas para poder apagar este tipo de incendios y evitar que se siga depredando nuestros bosques. Vamos a tener un curso especializado para extinción de incendios forestales que va a estar dirigido por personal de CERNAN, del Cusco y de aquí mismo de Chiclayo, quien va a capacitar a brigadas especializadas de la Policía Nacional, del Ejército y los bomberos para tener todo un equipo especializado y que pueda salir a combatir los incendios forestales cuando se presente. En las próximas horas se brindará capacitaciones a las autoridades competentes en esta problemática para que colaboren de presentarse a este tipo de situaciones.